Ante la oficina de centrales eléctricas se presentó la señora Rosalba para denunciar el mal estado en el que se encuentra un poste de energía eléctrica. Allá le manifestaron que se trataba de un poste colocado por la empresa Movistar, quienes todavía después de año y medio no han solucionado el inconveniente. Pero allá me dijeron que llevara fotos y yo llevé las fotos, pero no han venido para que lo reubiquen, porque está en peligro, sí, porque imagínense, se está bastante deteriorado, todos los días se encuentran pedazos de hierro y de cemento ahí, entonces para que ustedes me colaboren con esa cuestión. Es una situación que ya ha pasado mucho tiempo sin solución. La señora Rosalba expone que está en peligro su casa y su vida, si este poste pierde más su estabilidad. Entonces a ver qué hacen con el poste, a ver si lo reubican o a ver qué hacen con él, porque queda en peligro mi vida, porque al caer cae allá mi casa. Es una situación que ya ha pasado mucho tiempo sin solución. La señora Rosalba expone que está en peligro su casa y su vida, si este poste pierde más su estabilidad.